¿Qué me importa cuánto mire la cuarentena si en dos semanas quintuplicamos el número de contagios? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? El tío del marido de papilla con coronavirus ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Y Nelly se separó ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Menem se vuelve a casar con su lemayona ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Hace falta? Tengo a todos los que quieren aguacan, papas, renosa y remolacha Tengo a todos los milagros, loca, naranja, manzana y anda manzana Tengo a todos los que quieren aguacan, papas, renosa y remolacha Tengo a todos los milagros, loca, naranja, manzana y anda manzana ¡Vaya, boy, make a big noise, baby! In the street gonna be a big man someday You got money in your face You got money in your face You big disgrace Kicking your cat all over the place ¿Sí? We, 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 we rock you Peruano, peruano We, 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 we rock you No sin duda, Mario, boy, make a big noise, plane in the street Gonna be a big man someday You got money in your face Big disgrace Kicking your cat all over the place We, 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 we rock you Yo boliviano boliviano We, 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 we rock you Dami Remix Dami Remix Dami Remix Dami Remix Dami Remix Dami Remix Dami Remix